...para ponernos a cocinar. Esta receta es bien familiera, bien casera. Pero hoy le damos una vuelta porque lo vamos a acompañar con un ingrediente que capaz que no es de los más... Nos escapamos del clásico arroz. Nos escapamos del arroz, exactamente, del puré. Me encanta la salbondida con puré. Mirá, yo te iba a decir también pasta, podría ser. Sí, es cierto, pero hoy vamos a acompañar estas salbondiditas con trigo burgole. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Si vos no lo conocés, te lo vamos a presentar. Pero me gustaría presentarte primero lo que vamos a cocinar, ¿no? Así que, por favor, vamos a presentar el plato. Un lindo miércoles, o más o menos. Perdí la noción del tiempo, ¿eh? Sí, no sé cómo está. Pero hoy la cuestión es que vamos a renovar un clásico y preparamos estas salbondiditas súper condimentadas, pero armoniosas, ricas, muy aromáticas. Y acompañamos con el trigo burgole. Qué rico que es. Es muy fácil de preparar esta receta, ¿eh? Tomen nota porque no se la pueden perder. Vamos a utilizar para las salbóndigas. Tengan en cuenta más o menos que serían, esto, unas cuatro porciones, ¿ah? Para las salbóndigas, 400 gramos de carne picada magra, un poco de sal y pimienta, y una cucharadita de garam masala, que es esta mezcla de especias que tenemos acá. Sí, muy rica. Para la salsa vamos a usar tres pimientos rojos en conserva cololó, cuatro cebollas de verdeo, una cucharadita de pimentón ahumado, dos latas de tomates cololó, sal y pimienta, dos dientitos de ajo, perejil fresco, y para el trigo bulgó, ahí dice bulgur o bulgol, es lo mismo, lo pueden encontrar de las dos, hay muchas maneras, es más, más de dos de nombrarlo. Vamos a utilizar dos tazas y cuatro de caldo, o sea, el doble. Cacerito el caldo. Cacerito, no tiene un aroma ese caldo, quizás te dan ganas de tomarte caldo ahí directo de la botella, tal cual. Cómo te cambian las preparaciones cuando partís de un caldo casero, ¿no? Ya sé que lo decimos muchas veces, pero es que es verdad, es así, ¿eh? Javi, que preparamos algo con caldo casero, no nos damos cuenta de si lo volvemos a repetir. Valoramos el caldo casero, totalmente. Bueno, vamos a comenzar. Esta receta tiene varias partes. Había que empezar con el trigo, mirá. Pasame así se los muestro. Tiene varias partes. Se los voy a presentar. Seguramente muchos ya lo conocen. Mirá, acá está crudo, entre comillas. Porque, ¿qué es el trigo, bulgol? ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá, es el grano de trigo que está precocido, está secado y partido. Entonces queda, mirá, mirá ahí, quedan como estos granitos. Ahí lo ves, lo ves bien, mirá. Que viene a cumplir, digamos, la función del arroz, o sea, ese tipo de cosas. Funciona perfecto en rellenos también, no solo como acompañamiento, como parte de un plato. Pueden hacer una ensalada, puede hacer un tipo, bueno, como haríamos un guisito, capaz de arroz también con el trigo. Está muy bueno, tiene gluten, así que los helíacos no, no lo pueden consumir. Y así, ya está precocido, o sea, tenemos que cocinarlo muy pocos minutos y siempre en el doble de líquido. Está tapado. Eso es lo que vamos a hacer. Venga, acompáñenme al fuego. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cocinar en el doble de líquido el trigo, que hoy va a ser parte del acompañamiento de estas albondiguitas deliciosas. Así que voy yo ya, acá tengo cuatro tazas de caldo y dos de trigo. Entonces voy a cocinar, como les dije, tapado. Se va a hidratar, va a quedar un grano bien tiernito, rico. Y le voy a poner solo el caldo que hicimos. No tiene ni sal ni pimienta, así que le voy a poner un poquitito, porque esto va a ser el sabor. Todo el sabor del trigo va a quedar con el... Es un sabor súper neutro. O sea, tienen que darle ustedes un poquito de sabor. A no ser que quieran que quede así más bien natural, exacto. Ponle pimienta, Cata. Le voy a poner muy poquita. Muy poquita. Como le pondría a nuestro amigo Martín Pacheco, que le pone pimienta a todo. Le pone pimienta a todo. A la música seguro. A la música seguro. ¿Sabes qué? No, no soy de ponerle mucha pimienta a todo. En realidad no tanta. Pero a la música sí, esa es. Y a la música hay que ponerle un poco de... Sí, hay que ponerle un poco de pimienta a todo. Depende de la hora, del lugar, pero siempre tiene un toquecito... Un picor. Sí, siempre tiene... Hay que darle un poco de picor en la vida, si no... Sí, claro. Si no... Bueno, mira, Martín, vamos con las albóndigas. Sí, dale. ¿Te vas a acordar a alguien las albóndigas? ¿Te trae recuerdo de tu infancia? Las albóndigas dulces nunca me gustaron, por ejemplo. Ah, las dulces. Tenemos ese tema siempre. Las albóndigas dulces... Sí, son unas que tienen pasas de uvas dentro. No, son de carne. Se llaman trufas las albóndigas. No, no, no. Hay albóndigas dulces, ¿sí, cómo no? Ay, sí, sí, claro que sí. Y hay unas que, además de tener pasitas de uva, son con carne, salada, todo, todo, tienen pasas de uva y son como rebozadas en azúcar y después se cocinan como siempre. Bueno, está, a mí no son mis favoritas, pero que existen, existen. A ver. Me está contando algo, ¿ves? ¿Sabes? Aprecienlo. Gracias por la defensa. Bueno, vamos a hacer esa. ¿Qué pocos ingredientes tienen las albóndigas en sí? ¿Está? Yo hoy decía que hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Hay algunos que le ponen huevo, algunas recetas te piden pan rallado, otras pan remojado. Pan remojado, lo decimos. Sí, avena, yo qué sé. Para mí la verdad es que le da como masacote a la albóndiga y le saca el sabor como de la carne en sí, que me parece que en este caso está bueno, que mantengamos. Entonces, lo que voy a hacer es, acá el amasado es importante. Ya, igual que para las hamburguesas, cuando trabajamos con carne picada, no sé por qué, es como que queda mejor. Es necesario. Queda mejor que vos mezcles con la mano que mezcles con cuchara. Lo que voy a agregar acá es un poco de sal y pimienta y la mezcla esta que tengo acá, de especias, ¿vieron que es el garán masala? Lo compran así, se llama así. Presentá, Lucata. Hoy está para presentar. Hoy estoy novedosa, ¿eh? ¿El garán masala qué? Ahí, ahí va. Garán masala se llama. Es una mezcla de especies de Medio Oriente, clásico, típico de la cocina de Medio Oriente, ¿sí? Es una mezcla, justamente. Tiene un poco de canela, un poco de curry, un poco de comino, un poco de coriandros, de todo un poco. Un poco de todo. Claro, exacto. De todo un poco. Súper aromática, es muy rica, muy rica esta mezcla. Un poco de cúrcuma tendrá también, ¿no? Un poco de pimentón. Hay otros que son un poquito más rojos, que también están buenos. Y hay algunos que son picantes, algunas mazanas que son picantes. No, picante, picante. Ahí tienen que tener cuidado, cuando compren o vayan a buscar, fíjense para saber, porque no es lo mismo poner una cucharadita entera, como puse yo, que ponen una pizca, ¿no? Obviamente, sí, claro. Porque es muy picante. La mazana picante es muy picante. Se van a dar cuenta, digamos. Sí. Un poco de sal y un poquito de pimienta, porque esta no es picante, ¿eh? Otra cosa que podrían poner, si quieren, acá, es algo ahumado, que para mí con la carne, todas las... No, no, digo un condimento, ¿no? Bueno, decían panceta, está bien, puede ser. Bueno, está así, pero estamos haciendo como algo súper sano, en realidad, súper rico, súper sano, súper bueno. Entonces voy a empezar a amasar acá. Todo súper. Todo súper, sí. Voy a amasar, no, digo, a mezclar, pero con las manos es mejor. Créanme que funciona mejor. Acá, esto. Igual que cuando hacemos las hamburguesas, es lo mismo. Bueno, Emi ya está preguntando todas las verduras para esta salsa, que no vas a poder creer lo buena que es, porque es muy fácil. Ah, cuando me dieron subir la licuadora, dicen, ¿llegué en el trago? No, no, no. Es muy buena, fácil y súper nutritiva. Tiene un montón de verduras, ahora te vamos a contar, pero andá buscándolo, lo que necesitas, siempre lee el listadito de las cosas y andá al lugar donde conseguís todo. Claro. Incluso el masala, el burgol, todo lo conseguís en el mercado agrícola, ¿eh? Pero esta semana yo quiero agradecer especialmente a quien nos ha provisto todas las frutas y verduras que hemos cocinado y que vamos a cocinar hasta el fin de semana, que es Punto Fresco, que es uno de los locales del MAM y los espera a todos ustedes con el mejor precio y siempre unas promos que se caen de espaldas. Sí, la verdad. Siempre, todos los fines de semana van como renovando las promociones y los sorprenden. Así que aprovechen que además van a conseguir todo lo que necesitan. Bueno, muy bien. Cuando esto está bien mezcladito van a ver que se va a empezar como a teñir la carne. Está buenísimo eso. Ahí está. Si pusiéramos algún pimentón quedaría como más coloradita. Muy bien, listo. ¿Lo harías un ratito antes como para dejarla agarrar sabor a la carne? Sí, puede ser. Puede ser. 15, 20 minutos la mandas a la heladera, enfilmada. Es una muy buena idea. Va a agarrar más sabor, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es tenemos el... A ver, ya empezó a hervir aquello. A ver, me fijo. El burgol se cocina hasta que... No. Bueno, bueno. Bien tiernito el grano y separadito, ¿está? Que no se nos rompa porque... Así que nada, cuando ustedes ven que ya se evapora todo el líquido... Que se evapora, no. En realidad que se absorbió porque estamos cocinando con la olla tapada. Vamos con las albóndigas. Hoy van a ser más bien pequeñas, ¿eh? Si ustedes quieren que les salgan todas las albóndigas iguales, les conviene separar la mezcla primero en los distintos montoncitos. Bueno, si las quieren pesar eso sería como lo más pro, ¿no? ¡Opa! Claro, si no quieren que sea... No necesita tanto putinito, ¿Puntillismo? ¿Voy con la salsa o sumo con las albóndigas, Cata? ¿Qué decís? Ser tan puntilloso, ¿no? Si no necesitas ser tan puntilloso, bueno, vas agarrando como a ojo, más o menos, pero que queden parejas, que queden iguales, ¿está? Voy con la salsa. Sí, sí, sí. Parejas, iguales. Sí, sí, como lo digo, iguales, parejas y hay que ser así tan fino, hay que... Vamos con la salsa. Perdón, Emi, estaba copada con la albóndiga. ¿Vamos con la salsa? Sí, vamos con la salsa. Y vos decís, pero ¿y cómo? Y la salsa y la licuadora y el fuego, ¿dónde está? Bueno, el fuego viene ahora después, porque esta salsa, mirá qué fácil que es. Vamos a licuar. Todos los ingredientes los licuamos, o sea, va a quedar todo, todo procesado en crudo. Sí. Y después la vamos a cocinar unos minutitos apenas, como para calentarla y evaporarle un poco el líquido, pero después que ya está todo procesado. Entonces, vamos contando. Tenemos cebollitas de verdeo. Cuatro cebollitas de verdeo. Cuatro cebollitas de verdeo. Picadas a grueso modo. Y sí, porque vamos a procesar. Para ayudar un poquito al licuador, ahora no lo ponemos entero. Rodo rústico. Sí, porque para ayudar al licuador también vamos a poner los tomates perita, que como toda buena comida, comienza con la selección de sus ingredientes, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? Y para alimentarnos mejor siempre hay soluciones cóloro. Hoy vamos a usar dos de sus productos, que son los tomates, perita en conserva, y los pimientos en conserva, que no te puedo explicar lo deliciosos. No, no, no. Lo deliciosos que son, ¿eh? Alimentate con calidad, viví mejor, siempre cololó. Todo te queda bien, cocinamos contigo. Cololó, la marca de los uruguayos. Bueno, entonces, les decía, ponemos todo en el licuador y nos olvidamos, ¿eh? Por un momento nos olvidamos. Los tres pimientos. Tres eran que decía la receta, ¿no? Sí, tres. ¿Quién dice tres? Dice cuatro, porque están tan buenos. Un saborcito ahumado. No, 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 no. Y tiernos, claro, que es la diferencia del morrón, digamos, crudo. ¿Te gusta la pimienta, no, Cata? ¿Qué? ¿Te gusta? A Catarina, digo. ¿La pimienta? Sí. Sí, claro, pero acá Emi está hablando de los pimientos, que son los morroncitos, claro. Es que es el marido de la pimienta, ¿no? El primo, porque acá sería de otra familia. Sí, sí. Son varios. Ahí está. Pimiento se le dice a los morrones, Martín. Claro. Perfecto. Pero como acá el nombre del producto es pimiento, están re buenos, ¿eh? ¿Verdad qué fácil esto, Martín? Casi, casi que desbordamos ahí. No, no. No, iba a volcar para este lado, pero vi a mi compañera de ese lado y dije, no, vuelco para este. Me tuvo en consideración. Si ven, claro, sí. Si ven que va a volcar, tengan en consideración a la persona que está a su lado. Si ven que la licuadora va a sufrir un poco, le ponen un poquito de líquido, ¿eh? Vamos a ver, a ver. Vamos a ver si sufrir. Vamos a ver qué fuerza tiene, gracias. No, es re potente esta. Ay, está impresionante. Pará, igual ahí falta, ahí falta el pimentón, ¿no? ¿Qué? ¿Lo qué? Si podemos. Pará que te corte la música, aguantá un poquito, pará. Ay, esto me quedó chiquita. ¿Vos la escuchaste, Martín? No, podés hablar ahora. Yo tampoco. Voy a poner el pimentón. Voy a ser titular. A la salsa. Cata dice que te podés ir yendo, mi amigo. Pimentón ahumado, más toque ahumado todavía. Vamos a ver si los pimientos y el pimentón. Ah, se toca ahumado. Poné pausa. Poné pausa. Una cosita. Acá mezclamos todo, ponemos los condimentos, ponemos todo, ¿está? El agua solo si es necesaria, porque acá queremos una salsita un poco espesa y aparte la vamos a llevar a cocinar justamente para bajarle un poquito el líquido. Vamos a ahorrarnos, ¿no? Trabajo. ¿Me entienden? Sí, perfecto. Me voy entonces con la bandejita. Sí, sí, ya, poné play. Me voy a... Me voy al fuego, ¿eh? Ya tengo sartén, porque las albóndigas, esto por lo general, se mantiene, ¿no? Esta regla, entre comillas. Y es que primero las albóndigas, las doramos. Sí. Es como que las sellamos, las doramos por fuera. No las cocinamos todas, simplemente las doramos para que queden con un sabor bien rico, porque la carne picada, vieron que es un poco delicada en algunas preparaciones, que quede sabor a carne crudita así como picada, no está bueno, ¿no? Sí, sí, hay gente que no le gusta. A mí no es algo que me gusta. Está, pero acá, vos sabés que en el caso de la albóndiga este iría que es súper importante. Que no quede nada crudo. No, simplemente, mirá, las vamos a dorar por fuera, nada más. Esta me quedó media chiquita, chiquita, pero bueno, la mandamos también. Ahí está. Y acá simplemente nada, es una cocción superficial, totalmente superficial. Es como darle un colorcito, ¿no? Totalmente, un colorcito y un saborcito como, bueno, esa costra, viste, dorada que le queda a la carne cuando la... Ese color como que está pronta y comés y no. Exacto. Sellarla, ¿no? Sellarla, pero la vamos a cocinar, como todas las albóndigas, en la salsa, en la salsa que acabamos de hacer. ¿Vieron la textura de esta salsa? Miren, a ver si ustedes pueden ver ahí. Qué cuerpo que tiene. No, no, esta salsa es un manjar, además, es súper rica. ¿Cómo invita a meter un pasillo? Súper fresca, además. Es re buena. La cual. Para un montón de cosas. Pueden usarla para las pastas también. ¿Quieren hacer una pizza y ponerle esta salsa? También. ¿Ah, sí? Perfecto. A este tres baguettes, por favor. Bueno, mirá, voy a ir dando vuelta acá el aroma que se empieza a desprender de acá, porque ya las especias entran en contacto con el calor. Eso es un plato, ¿verdad? Dios, me libre. Eso es un plato, preguntó Edu. Ahí yo lo escuché. ¿Esto decís? ¿A vos qué te parece, Martín? Respondele vos. Yo creo que sí. Tomate el atrevimiento. Sí, que no vean que son dos. Sí. ¿Qué? Pero Martín, no, ¿por qué estás a comer? Yo estaba pensando en poner tres por porción. Tres, tres, tres. Había niños a comer. No aprendió nada, Martín. Vienen niños a comer hoy. No. ¿Qué hagas el vivo, Martín Pacheco? Escuché una cosa, tenemos el trigo que es rellenador. ¿El qué? El trigo, el burgo, ¿no te acordás que te lo acabo de presentar? Sí, sí, si es rellenador, ¿de qué? Y que es sustancioso. Ah. No me vengas a meter el peso, Martín Pacheco. Por favor, jamás lo haría. No me meto a concierto. Eso, ojito. Hoy tengo dos. Hoy vine con el security, acá que está. Sí, pero compró uno entero, cómprate la mitad. ¿Qué pasó? Nada, si no escuchaste bien. Sí, no pasa nada. No rompa con la fantasía de la gente que piensa que soy alto. Mirá, miren acá. Mirá, Guille, ahí está, eso, mirá. A ver. Ya empezó a calentar y mirá cómo ya está. Vos ves que el granito ya está un poquito más, este, más gordito, exacto. ¿No hablaron? Ah, pero le falta pila todavía porque tenemos que esperar que todo esto se absorba, desaparezca el líquido, ¿eh? Igual no demora, no demora tanto. Bueno, vamos a sarteñar acá. No, no, le damos, pero no le falta mucho, ¿eh? ¿Ven este color que yo les decía hoy? Sí. Así como doradito, bueno, eso es lo que queremos. Con una costrita. Es la costra, exacto. Sí, Martín, vos viste hoy la serenata de amor que le hizo Demi a la novia. ¿Vos sabés que lo vi de refilón así cuando ya me estaba despierto? La molió. Es el uno o no es el uno. Escuchame, Emilio, ¿tenés un hándicap acá? No, 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 no. Escuchame de acá. Yo no sé si la macana fue muy grande o... No, por su cumpleaños le dijo la serenata. Es el cumpleaños, podés saludarla, Martín. ¿Es el cumpleaños hoy? Sí, te mando un beso grande. Qué lindo. Y él tiene las esperanzas... Aparte, no es un cumpleaños, es el cumpleaños. Claro. Escúchame, pará. Es el cumpleaños. Vamos arriba. Soy más feliz que nunca. Él tiene las esperanzas de que con eso ya no te digas el regalo. No, yo... Él tiene las esperanzas. ¿Con las canto? Claro que no, un maravilloso regalo que le dice cantarle una serenata en un río. El regalo no es necesario. Perdóname, Gata. ¿Algo más necesitaría? Eso piensan ustedes. Están equivocados. No, yo... Están equivocados. ¿Por qué? El regalo es importante, sí. El regalo es el amor. El amor todos los días y el regalo el día del cumpleaños. Sí. Sí, yo soy materialista. Te volviste materialista después con el tiempo. Exacto, deje que sepa, en los primeros años el amor, después regalo, ya está. Qué bueno, qué bueno. Un beso para flores. Bueno, está. ¿Por qué era mentira? Yo estoy con el amor todavía. ¿Vos estás con el amor? Yo estoy con el regalo. Sí, sí, sí. Esa fe. Esa fe. Claro, viste vos que bien. Mirá que en unos años te voy a volver a hacer esta pregunta. Y vamos a ver. Es el cumpleaños de la Laura también. Sí, besos grandes para la Laura. Un beso enorme para nuestra productividad. Y Puchi García cumple hoy también. Beso enorme. Puchi García. Qué grande, Puchi. Bueno, a ver, esto ya está pronto. Acá tenemos dos opciones. Podemos traer la salsa para acá y se nos va a cocinar más rápido. Ponemos menos cantidad si quieren. O esperamos que esta reduzca un poco, que se caliente. Ya está empezando como a borbotonear, pero lento porque está densa. Esperamos que se caliente y que reduzca y vamos con las albóndigas a la salsa. Borbotonear. Por una cuestión, si es una cuestión de tiempo, yo voy a hacer el revés. Voy a traer un cucharón. Ah, bueno. No lo traigo yo. Me quedo acá esperando. ¿Quieres preparar un trago? ¿Ahora? Sí, sí, mirá. Voy a hacer el revés. Voy a traer la salsa para el sartén donde están las albóndigas que no están totalmente cocidas, ya lo sabemos, pero sí están doradas divinas. Espectaculares. Están espectaculares. Están crudas. Pero están crudas, claro. Pero ahora... Mirá cómo empieza eso. Claro, ojo, porque acá... Ahí está. Ojo, que puede quemar, decís vos. Claro, ojo, que sí, porque esto estaba mucho más caliente, claro. Bueno, acá esto va a reducir y además el líquido va a ayudar a cocinar las albóndigas y a que se mantengan húmedas, que no se sequen, que nos queden riquísimas. Lo único que no agregamos esto en la licuadora de la lista de ingredientes de la salsa es el perejil. Lo tenemos por acá. Sí, lo vamos a incorporar después para que no dé un tono medio amarronado que no está bueno, nada más que por eso. Sos crack, Cata. Sos crack. Vos tenés todos los secretos de la cocina. Está despegada, eh. Y va el dios. Pero a vos te gustaría saber todo, a vos que te gusta la cocina, escúchame. Sí. Escúchame una cosa. ¿Te gustaría saber todos los secretos para manejarte como un verdadero chef? Claro. ¿Sí? ¿Querés saber todo? Bueno, entonces yo te voy a recomendar que vayas directamente al Colegio Gato Dumas porque ya están abiertas las inscripciones para las carreras que empiezan ahora nomás en marzo. No te duermas. Se viene marzo, Emilio. Ya. Ya. ¿Sabes qué vas a cocinar en la vida? Sí, cocina, pastelería, sommelier, eventos, gestión gastronómica. Visita la página ya. Te podés meter en la página de Gato Dumas que es www.gatodumas.com.ui Vos podés llamar directamente y ya está. Muy bien. 2, 4, 8, 7, 6, 2, 6, 3. Y ahí te van a dar toda la información necesaria para inscribirte, para ver qué curso te conviene. Exactamente. Acordate, ciclo básico terminado y ya podés anotarte en cualquiera de las carreras. Muy bien, Emilio Pintos. Muy bien. Bueno, esto viene muy lindo. Y acá ya tenemos prontas, ¿no, Cata, para la mesa? Estas ya están prontas. La diferencia, ¿cuál es? Que ya pasó un ratito. Vamos a echarlas, a ver. ¿Sí? ¿Podemos chumearlas? Sí, sí. Estas ya pasó un ratito y lo único que es la salsa ya está. Ay, mamá. Mirá, mirá. La salsa está ya más espesa y las albóndigas ya están cocidas. Cocidas. Lo más leve que hay, mamá, es hay abuelas. No, 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 no. Qué emoción. Qué rico. Es mamá, ¿sabes qué? Voy a apagar este fuego porque esta, sí, sí, esta borbotonea es linda. Voy a apagar ese fuego porque ya están prontas. Borbotoneo es cuando salen como esas burbujitas. Exacto. Claro, pero... Te explico a la gente que no está bien por ahí. No, la gente me entiende perfectamente. Y no te sigue el idioma paralelo que usás. Escuchame una cosa, el borbotoneo es cuando ya está como intenso. Ese ruido, ese sonido como de que está hirviendo pero cuando hierve con algo más contundente. Un poquito más de fuerza. Sí. Ahí va. Miren acá lo que va pasando, Vengan, vengan para acá. Se está consumiendo el caldo. Va desapareciendo el caldo, o sea, que todo el sabor de ese caldo delicioso va a quedar acá en nuestro trigo. ¿Está? Sigo tapando, dejo quietito ahí. Y acá yo, como quien dice. Sí, sí. Ya estoy esperando, espero nada más. Bueno, algo fresco para esperar, ¿te parece? Ah, sí, sí, sí. Lo presentamos, vale. Qué rica esa al día. Vamos a presentar. Mi amigo Martín Pacheco, si el pato lo ayuda, me va a repasar los ingredientes de este licuado espectacular de... De... Está clavado. Ahí tenemos ahí, por ejemplo... ¿Podés decirlo en portugués o en español? Como quieras. Melancia. Melancia Baby. Melancia Baby. Melancia no... Si fuera chiquita. ¿Pero quiere Baby o Martín? Claro, es melancia, por eso, porque es chiquita la sandía. Ah, chiquita. Mirá, mirá lo que es. Sandía chiquita. Bueno, limones. ¿Son limones, Emilio? Limiñas. Ah, lima. Limas. Limiña y... Limiña no. Y jengibre, que no sé cómo se dice. Jengibre. ¿Qué? ¿Cómo es jengibre? No me acuerdo. No me acuerdo cómo es jengibre. Jengibriño. Jengibriño. Creo que jengibre nomás se dice así nomás. Bueno, mirá Martín. Sandía, jugo de lima y un trocito de jengibre. ¿Qué habrá de la fantasía esa entre las... Mirá lo que te iba a preguntar, ¿no? Sí, la sandía y el vino, mirá. Sí, ahí va. Lo anticipé. Lo voy y nunca me pasó nada. Ya, bueno, yo te iba a decir eso. Ahora, lo que tiene de buena la sandía esta chiquita es que vieron que no tiene semillas duras de las marrones. Tiene solo las blanquitas que en la licuadora les amanece. Mirá lo que pongo de jengibre, Martín. No te copes, ¿eh? Ah, qué poquito. Claro. En realidad el jengibre... Claro, sí, sí. Te va a invadir mucho, ¿ves? Poquillito, nada. Nada de eso, hermano. El jengibre se usa mucho para la voz y se pone muy poquito. No te vayas a comer mucho, ¿sabés qué? Es picante. Vas a estar 24 horas con la boca fiel. Muy bien, Martín. Juego de una lima. La sandía, jengibre y agua. Pero otra sandía, ¿está dulce? Está riquísimo, Cata. Le comí el corazón. Tiene buen color. Le comí el corazón hace un ratito. Le comí el corazón. Qué buena. Es la parte más rica de la sandía, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y con eso ya estamos? Ya estamos, Cata. ¿Qué te parece? Bien, me gusta que sea simple. Simple, rápido. Una hamburguesa saborizada para comprender la mesa. Sí, sí. Recordá que la receta la tenés en la tarde apenas terminan el programa en Instagram. ¿La receta de qué? ¿El trago? De el trago. Ah, en Instagram, claramente. Después, todas las redes, siempre en todas las recetas. En Twitter, la encuentran. Bueno, en Facebook y después en la página del canal ahí pueden ver el programa de vuelta. ¿Quieren verlo otra vez? se denominan en Twitter del bebé punto teledose punto com punto u. Muy bien. Barra la receta. para decorar? No, sí, no es Luis. Parra. Punto com barra la receta. Ahí va. Parra la receta. Y servimos. Mirá qué lindo color que queda, Martín. Sí, me encantó. ¿Eh? ¿Te gustó, Carlito? Esos jugos me encantan. Sí. No, paren. La lima, bueno, si no tienen lima, el limón, no saben cómo le aporta a la sandía, ¿eh? ¿Verdad, Emilio? Sí. El horrible toque. El toque ácido. Sol y sol. El flow le encajó. Parra, ¿qué carajo es el flow? ¿Me pueden explicar? Bueno, el flow... ¿Qué significa cuando una persona tiene flow? Ahí va, Martín, explícale. Hoy llegó... El flow es el ritmo. No, hoy y mañana la pregunta fue esa. ¿Qué es el flow? Porque en inglés la traducción sería otra, pero ¿cómo se aplica a una persona? ¿Qué flow que tengo? ¿Qué quiere decir? El flow es la onda, algo así. No tiene flow, es que no tiene... Sin gracia, papa sin sal. Sin gracia, la gracia podría ser. Una papa sin sal, se puede decir. El flow que le ponen al reggaetón y eso es cuando tiene un pegue, ¿viste? Ah, yo lo sabía. No tiene flow, es que tiene algo que está como medido bien ahí, chau, con flow, con ritmo, con onda, con flow, meta flow. Bueno, ¿vieron el trigo? Le falta muy poquito, por suerte tengo uno que ya está listo para mostrarles a ustedes la consistencia final. Acá ven que ven como unos charquitos, ¿no? Si yo corro así, ¿ven? Charquitos, tenemos que esperar que eso desaparezca. ¿Se tiene que evaporar? No, se va a absorber, tenemos unos minutitos más. Las albóndigas, en definitiva, tiempo total de cocción, cuenten con unos 20, 25 minutos, ¿está? Más allá del salteado que le hicimos al principio. En la salsa, unos 20, 25 minutos para estar seguras de que está cocida. Si, por supuesto, las albóndigas son de este tamaño, si son más grandes, tenés que tener cuidado de que no se te queme la salsa de tanto tiempo y un poquito más de tiempo. ¿Está? No le podemos poner vodka a todo, ¿entendés? Quedaría bueno, quedaría bueno. No, pero estamos tomando, estamos tomando el jugo, Cata, y me dicen vodka. ¿Cómo le quedaría? Y es verdad, en casa, le queda bien, le podés sumar. ¿Se lo cumplió a Pato eso? ¿Sí? Claro, le podés sumar ahí al licuador un poquito de vodka, Martín, le queda espectacular. Bueno. Bueno, miren, la cuestión es así. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Muy bien. Esto está, qué pena, pasame la cuchara roja, Emi. Vamos a poner, acá tengo el trigo, en definitiva, les voy a mostrar cómo queda, este está tibio todavía, pero ya está, bien sequito, o sea, no queda líquido, y el grano separado, ¿está? Si yo, perfectamente lo pueden comer con tenedor y está perfecto, bien sabroso porque ese caldo está súper rico, entonces vamos a servir como si fuera un arroz, en este caso, a mí me gusta con el arroz abajo de la albóndiga y después con toda la salsa y el jugo. Al cual, a mí también. ¿Te gusta así? Manu grita también. Ay, yo que separo todo. Colchón de trigo, colchón de trigo, ahí está, sí. Vamos a hacer ahí como una cosa que le, viste, que acobije la albóndiguita. Tengo que tener en algún lado porque me muero queso rallado, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué eso le vas a perder? ¿Te parece? ¿Qué eso rallado en la albóndiguita? Claro. Bueno, en realidad acá no quedaría mal, ¿eh? Yo no sé si le podría mejorarlo. Siempre tengo un poquito congelado y lo vas a poner congelado, así vas a... Pero acaba que todo guachento con ese queso congelado, ¿eh? No, no va a pasar nada. Estás dando mucho para atrás con el queso, ¿qué querés que te dé? Yo que bueno le ponía. Voy a salsear un poquito así, muy bien. Y acá termino... Bueno, hagamos una cosa, como yo le digo en casa, yo le doy así, si quieren más repiten. Van a ver, van a ver que no van a necesitar. ¿Pero con queso o sin queso? Sí. Un poquito de perejil o alguna hierba fresca, ¿eh? No, no se anticipen a la repetida porque capaz que no necesitan. Coman conscientemente lo que... Ay, basta, no me dan la zongar más. Sí. No. Así está bien, Así está bien, bien, Martín. Sin explicar. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Muy bien, bueno, vamos a copiar por favor la receta rapidito. Anotá. Anotá estas albóndigas que no pueden más de ricas, ¿eh? Para las albóndigas en sí utilizamos 400 gramos de carne picada magra, un poquito de sal y pimienta y una cucharadita de garam masala. La salsa del día de hoy la preparamos con tres pimientos rojos en conserva, cololó, cuatro cebollitas de verdeo, una cucharadita de pimentón ahumado, dos latas de tomates cololó, sal y pimienta, dos dientes de ajo y el perejil para terminar. Y el trigo bulgur, burgol, muchas maneras de decirlo. Sí. Lo hicimos con dos tazas de trigo bulgur o burgol y cuatro tazas de caldo casero. Pata, ¿te puedo pedir que pruebes y me des como veredicto? Ya lo pruebo pero antes le mando un beso enorme a Gilla y a Roberto que nos miran todos los días. A Gilla y a Roberto no cambien nunca. Beso grande para ellos. Y vamos por favor, bueno yo ya pruebo el trago, pero vamos a recibir con un fuerte aplauso qué invitada de lujo, cómo me gusta que venga ella a nuestra mesa, no solo a probar nuestra comida, a contarnos todo que siempre son cosas tan divertidas. Un aplauso para recibir a Graciela Rodríguez, ¡Gracias!